Espero poderles compartir a ustedes información de valor para las diferentes actividades económicas que realizan en la actualidad o emprendimientos que ustedes deseen realizar. Así que les pido a todas que si están en alguna actividad nos vayamos desocupando porque ya mismo vamos a trabajar en grupos y entonces en esos grupos ustedes van a tener obviamente que interactuar y realizar los aportes correspondientes. Mi compañera, la doctora Jessica, tuvo un pequeñito problema logístico. En breve estará ingresando, les estará saludando, pero por el momento nos va a tocar avanzar mientras ella va a acceder. ¿Ok? Entonces, por aquí nos escribe Mireya Lara Saravedra, nos saluda desde Chimborazo. Bienvenida Mireya, le envía un abrazo a todos. También desde Zamora nos saluda Moni Candido. Tenemos un grupo bastante diverso. Si desean, pueden hacer llegar sus saludos por el chat. Yo les iré leyendo a sus compañeros. Qué bonito tener mujeres que puedan salir adelante desde distintas partes del país y qué bueno. Desde Loja también nos saluda Zoraida Camayo. Zoraida, buenas tardes, bienvenida, gracias por sus saludos. Tus saludos. Desde Quito, la abogada Dolores Ceballos. Abogada Dolores, bienvenida desde Quito. Desde el agua, desde, a ver, Lago Agrio. Shirley Velasco, bienvenida Shirley. Por acá también tenemos de Gina, también nos agradece por el esfuerzo en esta capacitación. Carmencita Espinosa, desde Puerto Velo, bienvenida. Naida Cuevas. Germania Vélez, que también desde Esmeraldas nos está saludando. Y vamos a ver un último mensaje por el momento. Igual en el transcurso de la clase les estaré haciendo llegar. Desde Zamora Chinchipe. Marta Luzmila, desde Manaví. Carmen Bailón. Cris Proaño, Nelly Sánchez, qué alegría tenerlas a cada una de ustedes. Marjorie Ordóñez, Italia Rojas, que nos saludan desde. Marjorie desde Zamora, Italia Rojas, desde la provincia de Loro. Yo soy de la provincia de Loro. Qué bueno tener también Coterráneas en la sala. Bueno, les voy a pedir a todas que tengan a mano unas hojitas, un cuadernito, un esferito. Les voy a dar un minutito para que todas se puedan organizar con eso. Y de tal forma podamos ir avanzando. Desde Morona, Santiago, Gina Vaca, nos salimos. Nos saluda Gina. ¿Cómo va? Le deciden venida. Ok, bueno, creo que ya todas estamos con nuestro cuadernito, con nuestro esferito para poder arrancar. Bueno, en primera instancia quiero agradecer a la Fundación Económica Universitaria por esta invitación que me han extendido para poder compartir con ustedes algunos aspectos de los mínimos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de... ¿Sí? Un segundito que están ingresando. Ok. Y esos mínimos los vamos a ir repasando en esta clase. Sin embargo, al ser amplios y a ser extensos en lo que hay que hacer cada uno de ellos, yo les voy a dejar como los cuatro pilares fundamentales que nosotros debemos considerar. Y obviamente detalles relevantes de cada uno de ellos. En lo posterior, con esta información, espero que ustedes puedan desde casa ir revisando en YouTube porque no es ninguna ciencia distinta o escondida que ustedes de pronto no la puedan encontrar. Si en el proceso alguien tiene dudas o inquietudes, aquí con los emotions de las reacciones de Zoom, me pueden alzar la mano, si quieren aplaudir, aplauden, si me quieren regalar un corazoncito también. Y si tienen una pregunta, levantan la mano así como les estoy haciendo en pantalla y de esa forma yo atiendo sus inquietudes. No va a haber espacio para inquietudes, sino que va a ser en el proceso porque cada uno de los temas que abordaremos van a ser distintos. Con lo cual damos paso al tema que se ha preparado para esta tarde y si en algún momento no se me escucha, por favor me lo hacen saber. El tema de hoy son claves para emprender. Pero antes de continuar, quisiera que alguna de ustedes me comente si ya ha emprendido o está emprendiendo en algún negocio indistintamente, si es algo que está vendiendo, tratando de vender en línea, por pedidos, o en su defecto, si esto es de pronto ya un negocio establecido. Quisiera al menos que tres o cuatro compañeras y no tienen su experiencia. ¿Puede ser de éxito o puede ser que de pronto no resultó tan bien? Buenas tardes, doctorita Adriana. ¿Cómo está? Le saluda a Cristina Arias de Zamora Chinchipe. Cristina, buenas tardes y bienvenida. Usted va a avanzar, Cristina, y después Liz Proaño, que también me alzó la manita. Adelante. ¿Puede prender la manita Cristina para verle? Sí. Por. Ahí estamos, Cristina. Muy bien. Bueno, y yo soy una persona que tiene mucha visión de emprendimiento, simplemente que no me enfoco en uno de ellos. Cris, se apagó el audio sin querer queriendo. Señorita, una cosita, buenas tardes. Disculpe que le interrumpa. Diga. Lo que pasa es que estoy en el campo y la señal está muy mala. No hay problema, Isabel, en algún momento. A ver, me escucha. Sí. Sí. Sí, Vanessa, no hay problema. Sí, te van a quedar. Cuando no sé ya. Ya. A ver, entonces, Cristina, perdón, continúe, por favor. Sí. Ahora yo quiero, estoy, quiero, me he decidido por emprender con, en gastronomía. Ya. He probado y he ido ofreciendo al cliente, viendo de, de, hacia quienes nomás están dirigidos. Ahora lo que voy a incrementar es un, como decir, un postre, ya, aparte de la comida de sal. Entonces voy a incrementar un postre y estoy haciendo pruebas aquí en casa, o sea, para mostrar y eso. Y pienso que, que sí va a funcionar, pero a la vez me da dudas porque no, no sé, no sé cómo poner el costo, o sea, para, para que sea asequible. Eso me tiene un poquito cohibida y, claro, al estar cohibida, pues, la motivación disminuye. Entonces, este fin de semana tengo un emprendimiento, un, un, el próximo fin de semana tengo una feria gastronómica aquí, en el Cantón Iacuambi. Entonces, yo quiero exponer ese, lo que quiero saber y me puede ayudar es cómo puedo poner el costo del producto para que sea asequible, ni más, ni menos. O sea, para que esté al alcance del bolsillo de todos. Muy bien, Cristina. Y Cristina, te consulto algo, ¿tú haces venta por pedidos? ¿Tienes un restaurante? No, no, no hago por pedidos. Yo tengo, tengo la, la visión de tenerme un, un local, pero, pero, como el económico, no, no está al alcance de mis manos. Entonces, estoy tratando de generar ingresos de algún modo, o sea, vendiendo en, en, en las ferias, en los mercados, para recoger lo económico y, y si es posible, hacerme un stand solamente o un local. Pero el costo... ¿Y cuál es el platillo? ¿Y cuál es el platillo principal que tú vendes? O los platillos, o sea, ¿cuál es la característica? Bueno, la característica son las comidas típicas de aquí. En principio, los productos de, de granos, o sea, el choclo, el poroto, las habas, las, lo típico de aquí, la yuca, las papas chinas, o sea, productos que, 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 que generalmente diario no se consume, se consume lo más rápido que es el arroz, simple así. Sí. Ok, muy bien. Entonces, Cristina, un dato importante, no solo para Cristina, sino para todas. Primero, por ejemplo, supongamos que yo, eh, soy de la, digamos, yo soy de la provincia del Oro, ¿no es cierto? Y supongamos que mi plato típico va a ser, eh, algo con mariscos, un ceviche de camarón, un ceviche mixto, un sudado de corvina, etc., etc., ¿no es cierto? Partamos por ahí. Si yo aspiro a poner un postre, ¿qué postre debo poner? Ok, aterrizo. No voy a poner una torta mojada de chocolate, no voy a poner un flan, un flan. Si mi local se caracteriza porque vendo mariscos, porque vendo comida típica de la provincia del Oro, probablemente mi postre va a tener que ser una torta de maduro, con queso, y un café, que es de saruma. Y que no se cruza con el marisco, ¿me explico? Entonces, Cristina, tú tienes que descubrir ese valor diferenciador, que tu menú puede ser sencillo y asequible, pero que tenga una lógica y que tenga armonía. ¿Me explico? Si, por ejemplo, yo vendo hornado con alguno de los distintos granos, o vendo carne seca con yuca y curtido, ¿no? Entonces, yo tengo que analizar con qué producto autóctono puedo crear un postre que sea insignia y que a su vez no choque con la comida que estoy sirviendo. Porque así, como en el marisco, yo no puedo poner una torta de tres leches, probablemente en una fritada, en una carne seca con yuca, etc, etc, tenga que poner otro tipo, ¿me explico? De pronto, qué sé yo, qué sé yo, una tortilla de, se me fue, de este que es moradito, el camote, una tortilla de camote dulce con queso, o unos higos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos que aspirar lo siguiente, puede que mi emprendimiento sea sencillo, puede que yo esté iniciando con pequeñas actividades, pero lo que yo haga tiene que tener un concepto, lo que yo haga tiene que tener armonía. Y a veces, nosotros terminamos vendiendo como cualquier restaurante que vende un almuerzo común, no como, me refiero a que sea malo, sino como una sopa, un segundo y tal cosa. Pero si tú, Cristina, buscas diferenciarte, entonces, ¿qué te recomiendo? Unos tres platillos que sean insignia y que tus postres sean característicos, para que cuando tú vendas tu producto, tengas una historia que contar. Y esa historia sea la que tú le vendas a tu consumidor. Y si ves como todo tiene otro toque, y con productos de bajo costo, y con algo muy sencillo, puedes generar algo enriquecedor que te deje un buen margen. ¿Cómo pones tu margen? Por ejemplo, si tus costos, me invento, para hacer una porción, hablemos para una persona, entre el plato fuerte y el postre, no sé si es que les vayas a dar bebida, ¿no es cierto? Son de dos dólares con cincuenta, se dice que en el tema de los servicios, por lo menos debes ganarte un cuarenta por ciento más. ¿Sí? Pues si le sacamos el cuarenta por ciento a dos dólares con cincuenta, no tengo, no hago el cálculo en este momento, pero más o menos es un dólar y pico más. Ahora, ¿de qué va a diferir del target de tu mercado? Y las chicas, que esta explicación no es solo para Cristina, si esa explicación es para todas y estamos tomando su ejercicio. Por ejemplo, no es lo mismo vender en el pueblo, en el pueblo me refiero donde la gente gana normalmente su salario básico, donde son agricultores, donde no es que las personas ganen un sueldo de dos mil, mil quinientos dólares. Me hago la referencia a vender en una ciudad donde hay personas que sí tienen ese sueldo. Es una persona que gana un salario básico, normalmente va a estar en capacidad de pagar entre tres cincuenta a cinco dólares, dependiendo de lo que le estás ofertando. ¿Me explico? Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Hacer un estudio de mercado no hay ciencia. Ustedes analizan todos los restaurantes que hay en el sector del producto que van a vender y analizan los precios que venden. Y si ustedes le ponen algún valor adicional, ¿cuánto más pudieran subir? ¿Estamos? ¿Ya? Y eso es todo. Sí, doctorita, muchas gracias. De nada, Cristina, muy gentil. Gina, antes de darle paso a usted, estaba en lista la otra compañerita que se me pasó el nombre. Liz, Liz. Liz, 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 buenas tardes y bienvenida. Mi querida Gina, ya le doy, ya le doy paso. Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta que usted hacía antes, de verdad que yo sí, siempre me he caracterizado por vender en línea. Yo tengo grupos y envío así, ¿sí me ven? Sí. Ya. Pero hay veces que me va bien y hay veces que no. O sea, mientras más como que bajo ventas así. Quizás no estamos en los tiempos buenos, pero se han bajado. Como ustedes decían antes, pues las experiencias son las que cuentan, ¿no? Pero sí, yo nomás me caracterizo. No tengo, ¿cómo se dice? Puesto fijo. A veces vienen a retirar aquí, a mi casa, cuando traigo los pedidos y a veces me toca entregar a domicilio. ¿Vendes cárnicos, maquillaje? ¿Qué vendes? Cuéntame. Sí, productos variados, la verdad. ¿Por ejemplo? Maquillaje, reloj, billeteras, carteras, mochilas, cosas de cocina, todo eso. Ya. A ver, yo te hago la siguiente acotación. ¿Tú vendes esos productos de forma general o analizas temporadas y en vez de esas temporadas vendes? Temporadas como, por ejemplo, te doy una idea, carnaval, San Valentín, Día de la Madre. Claro, sí, sí, sí. Cuando son días así especiales, solo publico lo que es, por ejemplo, si es para el 14 de febrero, yo publico y a veces ahí hasta como yo sé hacer bombones, chocolates, esas cosas, las paletas, yo adorno una cajita y ahí, incluso hasta, a veces hasta las promociones y a veces de lejos las han venido a llevar. Pero como digo, pues a veces no todos los días son Santa Lucía, como sabemos decir. ¿Y qué tal es, por ejemplo, si diversificas tu línea de negocio? Por ejemplo, si tú tienes la habilidad de regalos personalizados, ¿qué te parece si más bien tú abres esa línea de regalos personalizados con una marquita? Enfocarme en una sola, en una sola cosa. No, 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 que diversifiques tu línea de negocios. Es decir, que tú abras una línea de negocios de regalos personalizados para que hagas con los chocolatitos, las cosas, porque todos los meses alguien cumpleaños. ¿Ya? ¿Qué te parece por ahí? De ahí aparte, es necesario que tú cada mes planifiques una campaña. Es la campaña de enero, la campaña de regreso a clases. Por ejemplo, este es un, el mes que pasó era un mes donde todos los niños regresaban, o hace dos meses los niños de la costa regresaban a clases. Por ejemplo, entonces, ahí enfócate a vender que mochilas, que cartucheras, que ese tipo de cosas. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, hay una fiesta patronal. Ah, ok, probablemente te compren blusas, te compren billeteras, te compren correas. Entonces, tú antes de coger y poner a vender, tú cada mes tienes que identificar qué es lo que puedes vender. Y en los meses que son escolares, que es uno antes y uno después, donde los papás pagan matrículas, compran cuadernos y todas esas cosas, en esos dos meses tú vas a darte cuenta que tus ventas caen al piso. Y no sé si estoy equivocada. Entonces, tú tus productos que vendes de forma tradicional, tienes que volcarlos a otra línea. Y las cartucheras, todas esas cositas, que los moñitos, que las luchitas, que los cintillos, que eso. Ah, ya, claro. Y obviamente, esas cosas, tú las vas a comprar en función a los colores de los colegios y las escuelas que alrededor de donde tú vives o tus amigas normalmente tienen a sus niños. Y vas a ver cómo todo cambia. Lo que pasa es que el tema de regalos personalizados, normalmente a las personas les gusta que sea una marca. Entonces, créatela y véndela. Gracias, Liz. Ya, es a usted. Ginita, adelante. Buenas tardes, bienvenida. Ay, sí, tengo micrófono. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos acompaña Gina? Bienvenida. A ver, mi hija, yo estoy en Méndez, es Morona, Santiago. ¿Qué ves? Estamos de extremo. A la manzanía ecuatoriana, así que estoy lejísimos. Pero cuénteme, ¿en qué le podemos ayudar, Ginita? Lejísimos, pero feliz de estar. Bueno, yo, en general, trabajo con uno de mis hijos, pero estamos iniciando. Entonces, nuestro interés es tener bien ese plan, ese plan de negocios, ese proyecto para ver cómo vamos hacia adelante. Entonces, a ver, el tema es turismo. Bueno, ya, tener ya identificados los lugares, en especial estos que tienen mucha historia, como donde están los jerogrifos y donde hay mayor riqueza natural. Ya, para esto está acompañado con ya un pequeño museo que está en el plan de tener ya la parte legal, sí, porque eso es fundamental. Y también ya contar con algunas artesanías que digan de esa riqueza que tiene nuestro pueblo. Entonces, mi interés es conocer más cómo avanzar en un proyecto de este tipo turístico. Ya, a ver, mi querida Ginita, vamos a aterrizar las cosas. Ustedes quieren ser, como, no sé si usted conoce, usted sí debe conocer este baños, que le venden los paquetes de las rutas turísticas. Por ejemplo, le incluye que el pailón del diablo, le incluye que cuadrones, le incluye visita a tal punto, que a las manos del ángel, que a las alas de no sé cuantito, así. Ya. Yo entiendo que ustedes quieren vender ese paquete. Sí. Entiendo que ustedes van a dar el transporte. A ver. Bueno, dependiendo el número de personas puede ese ser un problema que habría que buscar, dependiendo el número. Entonces, algo fundamental. Ustedes deberían tener un costeo, anótese ahí, porque en esa parte yo domino bastante lo que es la parte del turismo, es mi especialidad. Ustedes deberían tener un costeo para cuatro packs, cuatro packs se llama cuatro personas en el mercado del turismo, que ingresan normalmente en una unidad. En un carro cualquiera, sea una camioneta, sea un auto cerrado. ¿Me explico? Después, ustedes tienen que identificar un costeo, en cambio, si fueran, si fueran en una buseta de 10 o 12 personas. Y tendrían que tener un costeo en un bus. Esos son los tres elementos esenciales. ¿Cuánto cuesta? Para cuatro personas en un auto, para 12 personas en un bus, o para una buseta, perdón, o un bus completo. Y en base a eso, usted tiene que asumir los costos de alimentación, los costos de guianza, los tickets si hay que entrar o pagar en algún lugar, el tiempo del chofer, o sea, todo lo que va a intervenir. Sí, ese pago, ese pago que tú dices para entrar al lugar, porque los nexos que tenemos son con gente shuar, es la comunidad shuar la que está muy cerca de esos ríos, de esas cascadas, de esos lugares. Ya, y que ellos obviamente van a cobrar un fin. Sí. Ya, y también deben definir si va a haber algún seguro de vida, por cualquier accidente y eso. Y obviamente, eso de ahí lo tiene que pagar el viajero, el turista. Ya, a veces, como son así de un día o de poquitas horas, a veces esos seguros de vida cuestan tres dólares, un dólar, dos, perdón, tres dólares, cuatro, cinco, seis dólares, dependiendo del monto. Pero, como nosotros decimos, no, es que nos vamos al río solamente a ver, nadie descarta que una persona se pueda caer, se pueda fracturar un pie, o lo que sea. Entonces, ustedes con ese seguro de vida, cubren que si al viajero le pasa algo, tiene esa cobertura. ¿Estamos? Sí. Y si el viajero no quiere comprar, le hacen firmar un acta de descarte de responsabilidades. Bueno, realmente a todos, pero un acta donde indique que no compró el seguro de vida. Y que va bajo su responsabilidad. Si pasa cualquier cosa, ustedes como empresa no van a terminar en problemas y quebrados, sino que van a continuar porque fue irresponsabilidad de la persona. ¿Cuánto van a marginar? Ya es un tema de negociación. Por ejemplo, los restaurantes, ¿qué precios le van a dar? Ahora, por ejemplo, supongamos que el precio de la carta de un platillo es de 7 dólares y ellos le dicen que le van a dar a ustedes el 15 por ciento por cada comenzar que lleve. ¿Me explico? Y eso empieza a ser ustedes su margen para que no encarezcan el paquete turístico y por ende puedan seguir siendo más competitivos. Sí, es un elemento que puedo tener. Muchas gracias. De nada, señora Ginita, que tenga una buena tarde. Muy amable usted. De nada. Ok, muy bien. Bueno, aquí hemos tenido varias experiencias de algunas de ustedes en distintas áreas. Vimos que teníamos en una de servicios de alimentos y bebidas que nos compartió la primera compañera. Después Liz nos compartió acerca de comercialización varia a nivel online, que por ahí le dimos algunas ideas para que ella pueda diversificar su portafolio de negocio. Y también el caso de Gina, que tiene un emprendimiento a nivel turístico y varios aspectos que deben ser contemplados, no solamente por tema de seguridad física de los viajeros, sino también como una estructura global de lo que ella pretende hacer. Con este antecedente vamos a continuar con la presentación y a continuación aquí tenemos los cuatro pilares claves que esta tarde abordaremos. El primer pilar es la idea de descubrimiento. El segundo es el diseño del modelo de negocio. El tercero es el desarrollo del negocio y la puesta de escena. Y el cuarto es la implementación del negocio. Si anotamos por favor estos cuatro elementos claves que son los que tenemos que considerar. Ok, entonces les doy unos segunditos para que anoten por favor. No, no se ve la pantalla, no se ve. Se perdió la imagen de las herramientas. Ahora, ahora. Listo de mi parte. Ok, muy bien. Entonces continuamos. Vamos con la primer parte que es la idea de descubrimiento. Así como las compañeras nos comentaron algunas ideas que ellas ya tienen identificado en base a varios aspectos como los potenciales naturales del lugar, los potenciales gastronómicos que pueden encontrar con las diferentes especies o materia prima que puedan encontrar. O de pronto dentro de su entorno, dentro de su entorno, dentro de su entorno social, amigos, conocidos que de pronto a los cuales pueden acceder y pueden venderle un determinado tipo de productos. Eso es clave para que nosotros identifiquemos esa idea. Pero qué nos dice aquí en el texto como una pequeña síntesis? Es aprovechar una oportunidad real de negocio que ha sido detectada por 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 ustedes, no? Son soluciones para cubrir necesidades del mercado que no están satisfechas o que son más eficaces que las existentes. Hay un dato importante que nosotros debemos tener cuando queremos hacer algo, debemos ver un valor diferenciador y siempre se habla de este valor diferenciador. Como si fuera algo complejo e indiscutiblemente difícil de comprender, pero la realidad con los ejemplos que ustedes mismos pusieron, nos damos cuenta que es más sencillo y que aquí interviene mucho un aspecto de creatividad. Sí, la primer compañera que nos comentó acerca de los productos que cuentan en este lugar, como la yuca, el choclo, el cerdo, las carnes, no cierto? Son elementos que son típicos y endémicos de un lugar que quiere decir endémicos, que son originarios de ahí y que probablemente el turismo puede ser afianzado, no cierto? Desde qué? Desde un platillo que cautiva el paradar de los turistas, pero para ello, qué aspectos o qué recomendaciones le dimos? Por ejemplo, que cuando nosotros vamos a brindar un platillo debe tener armonía, debe tener armonía con qué? Entre el plato fuerte, la bebida, el postre, no cierto? No podemos hacerlo como algo que no tenga una historia que contar, por ejemplo, hablábamos de pronto un jugo de coco, el plato fuerte, de pronto hablábamos de una tortilla de maduro o una torta de maduro rellena con queso y un café, no cierto? Entonces vemos que cada uno de los elementos tiene una secuencia y que podemos contar una historia que atrapa y cautiva a nuestros clientes y esta historia donde va a ser contada en nuestras redes sociales, en un poquito que ustedes se graben y suban a sus estados de WhatsApp, no cierto? O simplemente un turista puede ir a comprar estos productos, les van a grabar y probablemente por ahí pueden ser conocidos. Así sucesivamente. Pero primero nosotros tenemos que tener dos aspectos claros y en esto sí les pido que por favor me presten atención porque son dos términos que son pequeños, son un poquito complejos porque normalmente no se lo suele analizar con cotidianidad. Los dos términos que vamos a ver son qué es un B2B y qué es un B2C, pero para que no nos confundamos y para que sea súper sencillo, el B2C quiere decir que yo, por ejemplo, le vendo a Liz, le vendo a Carmen, le vendo a Dolores, a Germán y a un producto. Entonces yo lo hago o yo le vendo directamente a ella. En cambio, un B2B quiere decir que, por ejemplo, puede ser que Dolores tenga un restaurante y yo produzco pollos. Entonces le vendo la materia prima, el pollo y le vendo a su restaurante. Ella con su restaurante vende a un cliente final, que es el que compra el pollo asado, el seco de pollo y todo lo demás que sea con pollo. Estamos claros. Entonces nosotros debemos estar claros. Queremos vender a una empresa para que ellos se encarguen de vender al cliente final o queremos vender directamente al cliente final. Por ejemplo, yo puedo ponerme a hacer chifres y vendo chifres empacados con muy buena calidad y estos chifres empacados le puedo vender a Jacqueline, a Carla, a Leti, a Lili, a Liz, para que ellos la venden al cliente final en bares, restaurantes, bares, me hablo, hablo, hablo de bares de escuelas, colegios, restaurantes, tiendas, mercados, supermercados. ¿Ok? Entonces quiero saber si está claro estas dos definiciones para poder continuar. Prácticamente en la primera es como que fuera distribuidor, ¿sí o no? Ajá. Y en la segunda yo vendo de forma final al cliente al que va a consumir. Entonces a veces nosotros estamos así como este, como este muñequito. ¿A quién le ha pasado, a quién le ha pasado esto? A ver. ¿Cuántos nos hemos sentido así como este muñequito? A todos sería porque... Sí. Que se quede así. Que estamos ahí, que no se vende, que en qué invierto. ¿Será que no les gusta mi producto? ¿Será que no les gusta mi servicio? O de pronto... En mi caso, no, no me ha pasado así ponerme de esa manera. Mira, lo que hago nomás es quedarme calladita, por ahí, se lo converso a alguien, pero así no. Pero de pronto te sientes confundida. Sí, sí, eso sí, pero de ahí así como estar muñequito con el teléfono, no. Bueno, esta es una expresión simplemente para que ustedes se rían un poquito, y a veces de las distintas circunstancias por las que podemos estar atravesando. Y esto nos pasa a todos, ¿no? Empresas grandes, medianas, pequeñas, personas que quieran empezar con su negocio desde cero. A todos nos pasa normalmente. Alguna vez nos encontramos en esta situación. Pero ¿saben qué? El aprendizaje, los errores y las caídas y todo lo que puede estar dándose en el proceso, nos ayuda a saber en qué cosas somos buenos, en qué cosas no somos tan buenos, ¿no? Y a veces hay un detalle importante, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se han especializado para hacer pasteles y de pronto quieren cortar cabello. Veamos, porque de pronto dicen, ah, es que tengo los equipos y ya está. Pero no es realmente lo que les apasiona, no es realmente lo que les gusta, y cuando no hay creatividad, los negocios se vienen a hablar. Entonces, para desarrollar un negocio tenemos que tener los siguientes aspectos. Pulir la idea de negocio, analizar el producto de la competencia, hacer un análisis de costos, hacer un análisis de ingresos, establecer las estrategias, definir el plan de negocio, evaluarlo e innovar. Repito, pulir la idea, analizo cómo está la competencia, el costo al que voy a vender, el costo al que está mi competencia, cuáles son los ingresos que voy a obtener, establecer con qué estrategia voy a ingresar al mercado, definir el plan de negocio, evaluación e innovación. No vamos a hacer todos estos aspectos, pero sí vamos a hacer por lo menos definir una idea de negocio y para definir esa idea de negocio necesito que piensen cuál es el producto que la competencia está vendiendo y a qué precio, ¿ok? Y de ahí vamos a ir avanzando. Perdón, ¿ya? Entonces, para esta actividad les voy a dar a ustedes... A ver, veamos. Son... Cuatro... Son cuatro... Las cuatro y cuarenta y siete. Les voy a dar hasta las cinco y diez. A ver, no mucho. Bueno, hasta las cinco, ¿ya? Para que piensen en una de sus ideas de negocio. ¿Sí? Y necesito que la describan. Inelda, buenas tardes. Adelante, bienvenida. Buenas tardes. Sí, muchas gracias por su aporte y por permitirme preguntar. Es que yo estoy... Bueno, siempre he estado pensando en poner... No sería negocio, sino más bien una fundación, porque eso no me parece que es negocio. La idea es... Bueno, yo trabajo en un colegio nocturno y entonces allí se ve la falta de fuentes de trabajo para los chicos. Y hay muchos estudiantes que les gusta graficar y hacen bonitas cosas o dibujar. Entonces, yo había estado pensando... Es una idea en la que la tengo desde hace mucho tiempo. Inclusive, alguna vez nos pidieron en la universidad un proyecto. Yo lo presenté ese, pero hasta ahí llegó mi... Entonces, la idea es trabajar con los chicos y, bueno, hasta por ahí me quedé con idea. La idea es buscar de alguna manera que los mismos estudiantes tengan un pequeño ingreso para que puedan seguir estudiando. Entonces, digamos, era grafitear camisetas para venderlas, pero de manera personal. O sea, pues si usted me pide, póngale a Ariana. Entonces, por ahí le hacen un dibujito bonito y le ponen el nombre a Ariana, por decirle. Y tratar de vender ese tipo de cosas. Pero no voy tanto por el negocio. Este, más bien es por... Como pues se le decía, fue una fundación como para ayuda de los chicos mismos. Entonces, no sé si lo puedo trabajar por ese lado o no, hay que hacer otro mismo. Puede trabajarlo por ese lado, pero recuerde que no es un lugar que le va a generar usted un ratón. Entonces, es una labor social. A menos que, por ejemplo, usted, a cada chico por inscribirse o por los cursos que va a realizar, les vaya a cobrar un PIB, qué sé yo, me invento, 50 dólares mensuales. Eso tiene que definir. Plasmemos la idea de negocio, chicos, para poder avanzar, porque si no, no vamos a poder avanzar. Y ya hay, ahí sí, a todos con la idea que tienen escrita, ahí sí, regresamos. Entonces, cada uno, todas las que tengan dudas me van indicando y la vamos afinando. Así como lo hice con las otras compañeras. ¿Estamos? ¿Puedo intervenir? Sí, claro. ¿Quién me llamó? Creo que Leti. Sí. Adelante, Leti, cuénteme. Bueno. Yo tengo un negocio, tengo un minimarket, ahí tengo todo lo que es víveres, tengo papelería, tengo, este, hoy tengo venta de recargas, la implementé recientemente. Pero sí me deprimí porque justo al lado mío, justo al ladito, pusieron otro local, pero una tiendita que no tiene los mismos servicios que tengo yo. Pero sí me deprimí porque se bajó el monto de ventas, porque usted sabe que el negocio nuevo, todo nuevo. Entonces, traen de alguna, ¿qué puedo hacer yo como para implementar y tener, y no estar como el muñequito? No tanto, pero sí. Listo. A ver, mi querida Leti, mira. Ahora, si sus clientes se fueron, pensemos qué pasó con el servicio, con la atención, ¿sí? Por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando uno va a un local, qué bonito es que le dicen, no importa si sea un local sencillo o sea un local muy elegante, ¿no? Pero qué bonito es cuando te dicen, Leti, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Y entonces, por ejemplo, supongamos que yo le diga, ah, es que quiero aspirinas. ¿No es cierto? O quiero, o quiero, por ejemplo, algo para la gripe, le dicen un nombre. Y uno le dice, ah, no tengo. Y el cliente se va. Pero, ¿qué pasa si uno le dice, mire, pero tengo paracetamol, pero tengo finalín, pero tengo esto, pero tengo este otro. Mire si de pronto alguno de estos le pueda servir. Cámbial. Ay, Leti, muchísima. Véndame, aunque sea una finalín. Generamos conexión. Pero si de pronto nosotros somos de la respuesta de, ah, no, ahí, no, ahí, se fue el cliente. O, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo sencillo. Yo tengo a la señora que aquí dentro del, donde yo vivo, se puso una frutería. Pero esa señora, cuando yo llego, ella sabe el día que me iba a operar, me llama a ver si, o sea, me manda un mensaje, me dice los productos nuevos que le llegaron, que tiene lechugas recién llegadas, que tiene rábanos recién llegados, que tiene mandarinas de la finca. Cambia. Y un día me fui a la noche a comprarle unas frutas para regalarle a mi cuñado, que estaba un poquito mal de salud. Y ella, y ella me dice, pero si es un regalo, no puedes llevarlo en una funda. Cogió una basecita, cogió un papel como tipo crepe, le puso las frutas, le amarró una cinta y eso quedó guau. Y que era una sandía, dos libras de uva, una de mandarinas, una de manzanas y una de quibia. Pero se veía como que hubiera ido a comprar. Yo ni siquiera por aquí, pero ella buscó la forma, aunque me cobró, pero me vendió la idea. ¿Qué estamos haciendo? Evaluemos por ahí, porque cuando viene un negocio nuevo y rápidamente se van nuestros clientes, yo creo que en el proceso algo se nos quedó. ¿Sí? Entonces vamos, vamos escribiendo. Cristina nos escribe, la actitud a lo del cliente se necesita bastante, sí. Y a veces no es que tengamos ni siquiera mala actitud, sino que el cliente es como un novio. Entonces uno tiene que cuidarlo, mimarlo y toda la cosa. Es cierto. Así mismo es un cliente, ¿sí? Así mismo es un cliente. Entonces el cliente le dice, buenos días, buenas tardes, tenga, aquí está. Es un dólar, chao. Avancemos, avancemos escribiendo nuestra idea de negocio, ¿sí? En este momento vamos a parar un ratito las intervenciones. Me piden por interno que les dé unos 10 minutitos más. Está bien, hasta las 5 y 10. Pero a las 5 y 10 empezamos a revisar las ideas de negocio. Doctora, una pregunta. Quanta la idea del negocio, ¿qué sería fijo ya para uno emprender directo? ¿O sería un ejemplo de lo que estamos ahora viviendo, por así decirlo? Puede ser uno que quieran empezar nuevo, puede ser el que ya tengan. Pero necesito que lo plasmen. Para que cuando vayamos al segmento de preguntas no haya novedades. Y yo poderles aportar. Gracias. 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 Bueno, para las compañeras que recién se están integrando, quería comentarles en este momento que estamos redactando nuestra idea de negocio. Puede ser una idea de negocio, puede ser una idea de negocio que nosotros ya la tengamos en este momento armada, en desarrollo, o puede ser una idea de negocio que nosotros quisiéramos hacer, ¿sí? Tenemos hasta, ya nos quedan 9 minutos, porque les voy a estar a las 5 y 10, para que lo terminemos de redactar. Y de ahí, acto seguido, quienes desean irle exponiendo lo van haciendo y en su defecto, si no, yo las voy a llamar. Obviamente, no alcanzaremos a todas por temas de tiempo, porque quiero que analicemos a la competencia. Entonces, quiero que me alcance este tiempito que se nos está yendo volando. Si alguien tiene alguna duda o inquietud, por favor, me lo haces saber. Yo, una pregunta. Díganme. Ya, en el momento de, por ejemplo, en este caso, yo escogí las paletitas de chocolate, que es lo que estoy vendiendo. Por aquí está cerca una escuelita. Bueno, aquí soy nueva, no conozco a nadie, a nadie, a nadie. Pero por ahí sí hemos distribuido con mi hija las paletitas de chocolate y hay personas que les ha gustado y todo. Ya, en el proceso que hemos estado, ideas de descubrimiento, todo eso, se nos planteó a nosotros, pues, cuando hay actividades acá, bueno, a mi hija, a hacer unas cajitas, cajitas bonitas y venderlas a cuatro por un dólar, o sea, veinticinco cada paletita. Y ahí ella no pensó en la unidad, sino que venderla por, ¿cómo sería? Por combo, así ya. Como tipo promoción, no sé si me entiendas. ¿Ya? Ya, entonces, según la idea del descubrimiento, nosotros hemos, le he cogido la idea a mi hija, ya, ella recién tiene siete años. Y ahí ella me ha dicho así, que tratemos de, como que de darle el cambio, no simplemente las paletitas así, sino que ya darle algún diseño. Bueno, ya, y lo que sería así, el diseño del modelo del negocio sería, ¿qué? Logotipos o, o... No, 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 a ver, de la idea del negocio solo necesito que la redacten con precisión, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿A quién quieren vender? Por ejemplo, yo estaba escribiendo para tiendas, para tenerlas, ofrecerlas también por ventas online y, y claro, para recomendaciones, porque las han recomendado también, o sea, una idea. Ya, todo eso registremos, todo eso anotemos y después lo vamos a validar. ¿Y Nelda? ¿Y Nelda? ¿Y Nelda la bondadio, como soy toda nueva en esto? ¿No sé a qué se refiere sobre costos e ingresos? No, solamente estamos escribiendo la idea del negocio, todavía no vamos por ese punto. Ya estaba entonces muy perdida, gracias. No se preocupe. ¿Y Nelda? A ver, mira, yo, yo he puesto, entrega, es sobre lo de turismo, ¿no? Entrega el servicio de calidad, artístico, cultural y turístico, en Santiago, en Mendoza, Morona, Santiago. ¿Por qué gastas el alcohol? ¿Por qué gastas el alcohol? A ver, espérame un ratito, déjeme silenciar que algunos están con el micrófono en su disco. Ya, a ver, no, necesito que sea más específico. Por ejemplo, paquetes turísticos que incluyan las rutas X, Y, Z, dentro de la ciudad tal. O sea, necesito que sean muy específicos con los que quieran vender. ¿Ya? Muy, 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 muy detallados. Por ejemplo, si yo vendo pollo en pie o pollo pelado, un ejemplo. Necesito que la idea se diga, vender pollo ya pelado y envasado, 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 como ustedes le quieran mencionar, de cuatro a cinco libras para asaderos, restaurantes, hoteles y tal, tal, tal. ¿Ok? Nel. Ok. Hola, hola, buenas tardes. Nelly, cuéntame. ¿Cómo estás? ¿Sí me escucha, doctora? Sí, 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 correcto. Ya, este ya tengo redactado mi idea del negocio. No sé si la puedo exponer. En un minutito, mi querida Nelly. Ya me llaman, unos tres, cuatro minutitos faltan, ¿ya? Bueno, muchas gracias. De nada, Nelly. Lo del logotipo ya lo revisamos, mi querida Liz, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias. 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 Ok. Muy bien. Excelente. Ahora sí. Vamos a abrir este espacio para poder ir atendiendo a cada una. Voy a tratar de acotarme lo más posible para que la mayor parte que tenga dudas o inquietudes poderle atender y les pido a todas que nos retroalimentemos porque a veces el comentario de una puede que nos sirva para otra. Sí, entonces pilas con eso. Vamos a arrancar. Entonces, a ver. Alcen las manitos las que deseen ya avanzar. Voy a darle prioridad a quienes no les he podido atender aún. Y de ahí sí vamos en hora. A ver. Está alzada la mano. Alcen la mano quienes ya desean compartir su idea de negocio. Germania. A ver, Germania. Este, mi idea de negocio es ponerme un almacén de ropa, sea para caballero, edad, niños y poder vender por mayor y menor. Ya. Ahora, yo le pregunto a Germania, ¿qué es la diferencia a usted de las otras tiendas de ropa? Este, la diferencia es una, este, el recibimiento al cliente, la atención al cliente y que haya promociones. Por decir, si compran dos prendas, la tercera será gratis. Cuando haya, por decir, por el día del niño, este, sea por el día del padre, el día de la madre, dar esas promociones. Verás, por temas de costos, no sé si puedas dar la tercera gratis. De pronto puedas aplicar un descuento de forma general. O también un descuento, sí. Ajá. Decirte que va a ser un éxito, no sé, porque no tienes un valor agregado. Eh, mañana pueden poner una tienda al lado de la tuya y le va a pasar lo que le pasó, creo que fue a Leticita. Que, pum, bajaron las ventas. Claro. Entonces, analiza tu mercado. Hay un mercado interesante que no está siendo muy explotado y son las tallas flus. Por ejemplo, yo, yo lo puedo decir, yo soy ese, pero mi mamá es XL, mis tías son XL. Entonces, irles a, cuando yo le voy a, me voy a comprar ropa con mi mamá, a veces me da pena porque la tengo que llevar como a siete locales para que encuentre ropa. Y ella ve algo bonito y no le queda. No sé, yo digo, le pongo una tienda donde te especialices en vender. Claro, puedes tener otras tallas, pero que en su mayoría tengas para señoras un poco más gorditas. Oh. También. Sí, yo le quería decir que, eh, sí, sería ideal que pusieran una tienda, no sean mis placas. Oh, o sea, que a mí no me van ni a invitar ni a la inauguración. Voy a reír un poquito. No, no, tranquilidad, no, no se preocupe. Y probablemente por ahí nosotros podamos, podamos encontrar algo. ¿Me explico, Germania? Sí. Porque imagínese a usted, por ejemplo, para mi mamá sería el paraíso irse a un local que solo vendan tallas, no solo XL, me explico. Pero que sí existe una variedad de XL. Ahora, yo no le puedo decir, Germania, tiene que ser XL, porque usted tiene que, como, ¿quién dice? Echarle el ojo, como dice mi abuelita, echarle el ojo al piu y ver, ¿no? Si vas a poner para tus vecinas o el sector, entonces tú tienes que un día irte a comer, a estar así y viendo, ¿no? ¿Qué tallas son las mujeres que pasan? ¿Qué estilo de ropa es el que utilizan? ¿Me explico? Analizar la clientela. Tienes que analizar tu clientela. Pero, por ejemplo, hay lugares donde hay muchas señoras que son talla XL, L. Entonces, si tú ves que tienes así, por ahí tienes un mercado. Porque, por ejemplo, ropa para mí yo encuentro en todas las esquinas. Pero les vuelvo y les repito, cuando voy con mi mamá, a mí me da pena porque ella quiere poner, entonces yo ya sé dónde venden ropa para ella y ya voy allá directito. Es más, ni pierdo el tiempo yendo a otros locales. Entonces, analiza tu clientela y mira en qué te quieres especializar. Ah, sí, ya. Gracias, doctor. Puede de pronto que tengas amigas con muchos niños pequeños. Puede que la ropa para niños de pronto sea tu mercado. Analiza. No compres mucho. Empieza a vender de a poco, por catálogo, para que conozcas tus clientes. Y de ahí tú te defines. Listo. Vamos con la siguiente. La siguiente estaba en Nelly y después de Nelly alguien más me escribió. Bueno, avancemos con Nelly. Hola, buenas tardes con todas. Les saluda Nelly Sánchez del Cantón Robelo de la provincia de Loro. Para manifestarle, bueno, yo he llevado una línea de restaurante por más o menos unos 10 años. Pero a raíz de la pandemia tuve que cerrarlo. Entonces, se dio la oportunidad de alquilar un local que está vía al campo. No sé si han escuchado, los que son de la provincia de Loro, vía la tira Zalatí. Tenemos acceso al río. Cocinamos en fogón de leña. O sea, todo a lo que yo estaba acostumbrada aquí en la ciudad. Di un giro de 360 grados a cocinar como en el campo. Entonces, estamos ofreciendo lo que es platos tradicionales de antaño. Los que preparaban quizás nuestras abuelitas, bisabuelitas en el campo. Como lo que es las cecinas, la carne seca. Este, la gallina criolla preparada en fogón y en ollas de barro. Ofrecemos este, tres tipos de arroz, arroz blanco, moros, arroz mote. No sé si lo conocen, que es un arroz sin sal. Sí, quiero hacerte una pausa. Miren lo que Nelly dice. Yo soy de Loro, verán. Y miren lo que ella dice. Arroz blanco, arroz mote, arroz... O sea, está clarísimo que no se puede perder de la línea que quiere contar. O sea, no me está diciendo arroz jardinero, arroz verde, arroz con choclo. O sea, sí vemos la diferencia. Sí, como le digo, estamos tratando de mantener... O sea, mi eslogan es recuperando tradiciones. Cada vez que yo monto mi publicidad en los estados de WhatsApp, en Facebook, en una página que tenemos del fogón... Por cierto, se llama Fogón Criollo. Yo siempre pongo esas dos palabras. Recuperando tradiciones. Porque es lo que queremos mantener. Como le digo, después de ofrecer tantos platos a la carta y tener un restaurante por varios años, di un giro como de 360 grados. Aprender a utilizar la leña, el fogón, el horno de barro... Y Nelly, regálame dos segundos, dispongo. Tengo un temita técnico por aquí. A ver, Nelly, disculpe. Entonces, por ejemplo, lo que Nelly nos cuenta es... Ella está consciente, está en la línea. Lo que necesita es impulsar su marca. Y ahora que abra un canal de YouTube y empieza a hacer los videos con eso, está del otro lado. Bueno, eso me falta. Canal de YouTube no tengo. Pero una página de negocio... Leti dice que por favor le ponga el arroz colorado. Oh, el arroz amarillo. No, ya. Buena idea. Entonces, eso básicamente está enfocado a lo que me dedico hoy en día. Pero es un emprendimiento de solo los fines de semana, de solo de días domingos. Porque es el día donde hay mayor recurrencia de personas. Porque por el lado de allá hay sitios turísticos. Está la cascada del arco iris. Está algunas cascadas que hay por ahí. Tenemos acceso al río. Es un local que alquilo solo para los días domingos. Entonces, ahí estamos. Dios mediante ya en dos meses, en noviembre. Porque empezamos en noviembre del año anterior. En el feriado de noviembre vamos a cumplir ya un año con ese emprendimiento. ¿Y qué tal? Bien. Gracias a Dios y bien. Como todo negocio, días buenos, días feores. Pero ahí estamos. O sea, siempre manteniéndome con la constancia. Y tratar de seguir pues en el negocio. Y está enfocado, nuestro negocio está enfocado a todo tipo de público. Niños, personas mayores. Yo creo que ustedes van a tener que pautar en Facebook para que gente de Machala baje. Sería magnífico, sí. Sí, eso tendrías que hacer, ¿sí? Y este unos videítos tú explicando cómo hacen la carne seca, los distintos tipos de arco, y por ahí vamos, ¿ok? Muy bien. Pero necesitas pautar esa información para que asegures clientela, ¿sí? Listo. Vamos con, este, estaba, a ver, me escribió, Carmen Bailón, pulpa de fruta artesanal. Carmen. No. Germania Vélez, estaba con la mano alzada. Germania creo que ya participó. Sí, yo ya participé ya. Ya. Liz Proaño. Presente. Adelante, adelante. Bueno, yo como le decía, pues, no sé si de pronto usted me recomiende a alguien que me ayude creando un logotipo, porque, o sea, no sabría yo cómo hacerlo. Bueno, en este caso yo necesito también lo que son etiquetas, para lo que son pegados. Mija, no seas malita, préstame una de las que tienen fundita. Ahí está en la puerta, en la puerta. No, las paletas, las paletas. Esa es la que yo quería y yo no la he encontrado. También tenía. Por ejemplo, así. No sé si la vea. Dame, dame, dame. Una estrella. Sí. O sea, son moldes diferentes. Dame, dame, dame. Ahí, fácil, para que le coloque un sellito. Sí. Entonces, yo, la verdad es que yo nunca, nunca lo he, nunca he creado un logotipo, nada de esas cosas, porque uno no sabía. Pues, yo como vendía online, lo que me llegaba el producto y lo que era entregar, cobrar y tener mi parte y pagar al proveedor y así, ya me entiende. Entonces, no, si ustedes conocen. Yo le voy a enseñar el logotipo. Le voy a escribir al WhatsApp, le voy a escribir, anote en mi WhatsApp, le estoy mandando un mensaje por interno. Y me envía los datos y yo le envío, le voy a hacer el loguito para, para obsequiarle. Claro que va a ser algo que, sencillo, ¿no? Pero que ya le sirva y usted pueda mandar a imprimir sus etiquetas, ¿sí? Ya. ¿Sí le llegó mi, mi, si le llegó mi WhatsApp? No. Le envía el chat del, del Zoom. No sé dónde se ve, si me ayuda. Ah, no, le he enviado a Leti. Listo, listo Liz, ahí le envié. Me envía un WhatsApp y yo le ayudo por interno, ¿ya? Pero, ¿qué le sirve? Listo. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Germania ya compartió, creo, ¿verdad? Doctora, doctora, si me permite meter el pico. Yo creo que la compañera, la fundita que tiene ahí, no sé si el logotipo sería de, o con un pegatito, más picado, que se puede hacer, pegarle, fuera del plato. Claro, con un adhesivo. Ajá. Con un adhesivo. Voy a hacer una pregunta. La que quiera. No, mira. Se trabaja dos, ¿ves? Listo. Muy bien. O sea, eso sería como quien dice todo y lo que le estuve comentando, hacerlo de esa manera. Mi hija tiene la idea de hacerlos como tipo en una bandejita y venderlos así, cuatro por un dólar. No es necesario, creo que yo, una bandeja. Lo puedes hacer y lo puedes vender en los bares, de las escuelas, en una fundita. Y en la funda más bien le pones el logotipo. Ya, listo. A ver, veamos ahora el siguiente. María Elena Reyes. María Elena, cuéntenos, coméntenos su idea. Muy buenas tardes, doctora. Hola, este, bueno, les saludo desde acá, de la parroquia Guadalupe, de la provincia de Zamora, Chinchipni. Nosotros, conjuntamente con 11 mujeres, estamos en un proyecto de producción que son la producción de huevos de gallinas ponedoras mejoradas. Entonces, para ello hemos ya realizado ya los respectivos galpones para la producción. Y lo que queremos es dar un huevo de calidad con productos de la zona, la alimentación que sea con verduras del lugar, para que sea bastante con los nutrientes que se necesita de, para alimentación del, del, tanto local como provincial. Porque las familias siempre, es la alimentación diaria que, que todas las familias, las realizamos desde desayuno, especialmente. Ok, ¿cuáles son los principales problemas que ustedes tienen? En el momento estamos en lo que es ya la realización de galpones, y ya para comenzar, este, primeramente a producir las gallinas, para, para que luego ya, este, pongan y podamos, este, podamos vender ya los, los huevos, este, repartir a la, a la población que lo vamos a hacer también, eh, a domicilio. Y también, este, de entrega, ya fuera de, de lugar. Ustedes ya tienen su marca, tienen todo, ¿no? Canales de venta, ya, entonces tienen que ponerse la marca. La marca no tenemos. Ya, entonces tendrían que hacer la marca, tendrían que hacer la marca, tendrían que hacer, este, sus redes sociales. Le voy a escribir por interno, ¿sí? Para que cualquier consulta usted me haga y yo con gusto les, les, ¿cómo es? Muy amable, muy amable, sí, para que nos ayude ahí, en ese sentido. Muchas gracias. Listo. Ok. Bueno, vamos a pasar con el siguiente análisis que vamos a hacer, es, ustedes van a pensar en al menos dos o tres competidores, de lo que ustedes más o menos venden, o similares. Y van a identificar aspectos como la calidad del producto, su empaque, su precio, y cuál es la percepción que la gente tiene de ese producto o de ese servicio. Si es de muy buena calidad, si es más o menos, si es bueno, ¿sí? Vamos a investigar a nuestros competidores. Pueden hacerlo en el Facebook, en el Instagram, o si ya los conocen, simplemente escribirlos. Y vamos a escribir tres cosas que ellos hagan bien y al menos dos que hagan mal, ¿sí? Vamos a investigar a nuestras competencias y vamos a identificar tres aspectos que hagan bien y dos que hagan mal, que ustedes consideran que su competencia haga mal. Lo anotamos, por favor, y para esa actividad tenemos seis minutitos. Gracias. 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 A ver, Marjorie me escribe por interno que no entendió la actividad. Lo que vamos a identificar es de nuestra competencia, de quiénes son los principales competidores, los que ofertan nuestro mismo producto, tres cosas que ellos hagan bien. Por ejemplo, tienen buenas redes sociales, su producto es de calidad, tres aspectos positivos. Pero también quiero que identifiquen cuáles son los aspectos negativos que ellos tienen. Por ejemplo, no entregan rápido el producto. Lo que ustedes consideren que son aspectos negativos. Gracias. 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 A ver. Qué bueno que Leti tiene ese valor para recomendar, para comentar, ¿no? El vecino abría antes, yo ahora también ya abro temprano. Y eso es bueno, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Porque al final del día lo que nosotros hacemos es identificar y aprender de aquellas cosas buenas que nosotros podemos mejorar. Pero, mi Leti, ¿qué tal si probamos con revisar cómo está la imagen de nuestra tiendita? ¿De pronto será que requiere por ahí una pintadita, un refresh? ¿No es cierto? Si las rejitas de donde se apunta el cliente están también de pegarles una pintadita. ¿Qué tal si hacemos unos carteleros en la parte exterior donde diga producto de oferta de la semana, tallarín, amancay, fideo, lacito, atún y saber? ¿Ok? Un segundito, Leti. ¿Ok? Entonces, vamos a poner cada semana un cartel de promoción. ¿Sí? Promoción de la semana. Y usted tiene que esclarecer, vecino, este es un producto nuevo, no es que está dañado, no es que está a punto de caducarse, no es nada de eso. Sino que estoy lanzando ofertas por cada semana para mis vecinos. Tener unos caramelitos, un caramelito vecino. Vecino, vecino, lo veo contento, un caramelito, un chicle, algo que no tenga que invertir mucho, Leti, me explico. ¿Ya? Y vamos a darle un refresh. Vamos a tener de pronto una musiquita. ¿Qué tal si ponemos algún parlantito ahí que le podamos poner pequeñito, algo que no le cueste mucho con una musiquita suave nomás que no moleste a la gente? ¿Cómo se ven nuestras vitrinas tan limpias? ¿Y qué tal si ahí le ponemos un segmento para traer, no sé, algo de, algo, algún poquito de librería, o sea de lápices de colores, algo que la gente necesite por ahí? Sí, pero en su parte exterior tiene que, tiene que decirlo, tiene que mostrar. ¿Ok? Muy bien. Listo, Leti. Y ahí nos cuenta. ¿Cómo le fue? Ok. Germania y de ahí Julissa. Ya, este, yo he estado pensando en, en mi negocio, en la calidad, en la marca de tela y, este, en la entrega, por decir, a lo que ya se compra, la prenda, entregarle en una fundita que tenga un logotipo, que sea bonita, elegante. Este, este, y en las cosas que, que he notado que, o sea, mi competencia está siendo mal, este, es el no ser tan amable, porque yo he tenido algunos comentarios, así vecinas me han dicho, no me gusta, este, la amabilidad, dice que transmiten. A veces uno va a pedir una prenda, y usted le muestra diferente, y al último le dicen, no, no, gracias, y se van. Y usted todito alborotó. Entonces, hay personas que, que se molestan por eso, que no les compran, y más lo que les hacen de, de alborotar, digamosle así, las prendas. Y en lo que ellos hacen bien, yo creo que es, en el espacio que tienen, porque son locales más grandes, con vitrinas, maniquí, en eso sí, pues, este, yo estoy recién emprendiendo, no cuento con los recursos para, para tener algo más elegante, digámoslo así. Este, también trabajan muchos en las redes, hacen publicidad, y en otra, yo diría, también sería como de, de gustos, porque yo vivo acá en Esmeraldas, y pues, a las personas de acá de Esmeraldas les gusta como, como las ropas más cortitas, así, y le cuento que, vuelta, yo soy todo lo contrario. Yo creo que estoy buscando yo más prendas como para mis gustos, que para los gustos de los clientes. Ya, entonces, vea, por ejemplo, son aspectos que tienes que cambiarnos, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, ya también tengo algunas amigas que son más caderoncitas, que sus glúteos son más grandes, o sea que la ropa sí es un poquito más difícil de, de conseguir, pero quizás si tú llegas a ese nicho puedas, puedas, ¿cómo te diría? Puedes al final del día tener una clientela cautiva, ¿sí? Tengo que trabajar más en eso. Analiza, más o menos, por ejemplo, normalmente como hablamos en la costa, ¿no es cierto? Cuando la gente sale a hacer su compra, se lleva para una mudada, ¿verdad? Que hablamos de un pantalón, una blusa, una falda o una blusa, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, ¿cuánto es lo que inviertes? Serán 50, 60, 40, ¿me explico? Y en base a eso, tú compras la mercadería para que puedas vender, ¿estamos claros? Porque, por ejemplo, digamos tus amigas, pregúntales, cuando tú sales a comprar, ¿cuánto llevas para una blusa y un pantalón? O una blusa y una falda, o un vestidito. O sea, ahí tú vas a sacar conclusiones. Entonces, tú vas a decir, chuta, si llevan 50, tienen que hacer ropa así nomás, ni tan cara, más o menos, tipo medio, y yo tengo que tratarles de vender blusa y falda, o blusa y pantalón. Sí, porque le cuento que yo en eso estoy fallando, porque, por decir, yo trato de venderlo mejor. O sea, pues, hay pantalones, por decir, que dos, tres puestas y la tele es tres, se hace grande. Entonces, yo trato de traer mercadería, que hay pantalones de marca, pero son más caros. Y yo me he dado cuenta que acá en Esmeralda, pues, es una provincia que no genera recursos para poder acceder a comprarse algo de marca, algo caro. Y he visto, pues, en mi competencia, pues, que algo sencillo, pero es elegante. Hay litras, chores, sencillos, pero son elegantes. Claro, entonces, tú analiza, búscate otros proveedores, mira también acá en la sierra, en Otavalo, que venden bastante tipo de mercadería. Y mira si por ahí tú puedes, puedes lograr algo. Me explico, pero tienes que analizarle a tus clientes, tus amigas, pregúntanle. ¿Cuánto llevas para comprar? O sea, sí, por ejemplo, yo al menos salgo con un presupuesto. No es que yo cojo y me voy a decir, ah, bueno, hoy día me voy a comprar un pantalón de 100 y una blusa de 70. Yo no salgo así. Y digo, bueno, me voy a gastar 100 o 120, digamos un ejemplo, y no me puedo pasar de eso. Claro, así es. Sí. Voy a tomar eso en cuenta. Ok. Práctico, gracias. ¿Alguien más que nos quiera aportar? Yulisa también está con la manito alzada. Buenas tardes. ¿Yulisa? Doctorita, yo también podría acotar alguna cosita ahí. A ver, Maricela, adelante. Claro, con gusto. Verá, por ejemplo, o sea, yo, yo tengo mi profesión, pero aún yo no la ejerzo porque yo trabajo, tengo otra actividad donde yo la. ¿Cuál es tu profesión? Maestra de taller en costura. Ya. Ya. Me baso a lo que es la costura. Para al cliente hay que tomarle con cordialidad y para poderles indicar una prenda o para poderle elaborar una prenda hay que tomarle los tallajes, la calidad de tela y que y también acceder a ellos. ¿Cuál es la prenda que más le proviene y tiene unas ganas de tenerla para uno mismo? Sí, está bien, Maricela. Al final del día tú tienes que explicarle como un médico le explica a una persona que tiene una condición. ¿Ya? Porque a veces pasa de que te vas a tener clientas que de pronto son muy flaquitas y quieren un vestido armado. Es que vamos a parecer sorbet. Hay los que son vuelta gorditas y quieren uno súper entallado que van a parecer morcillitas. Entonces tú tienes que desarrollar esa habilidad de comunicar muy respetuosa y asertivamente, ¿no es cierto? Esos aspectos. Por ejemplo, supongamos que yo soy tu clienta y voy y te digo quiero un vestido para que sea bien entallado. Entonces tú tienes que explicarme, mire, para su estilo de cuerpo, ¿no es cierto? De pronto es recomendado algo armado al busto y flojo tipo campana para que se resalte su silueta, ¿sí? Porque al no tener muchas caderas no se le va a ver bien. Entonces sí ves como uno de una forma muy, eso tú tienes que aprendértelo porque tú estás en el negocio. De una forma muy diplomática uno le dice al cliente, mire, con eso se va a ver. Entonces mejor póngase eso, pero a su vez resaltas, ¿no? Le puedo decir, mire, por ejemplo, usted es alta, usted es delgada, eso le va a resaltar su estatura, su cuello, sus brazos. ¿Le explico? Y más bien debería ser acampanado. En cambio, si va una persona que es un poquito de una talla más grande, de pronto explicarle, no, mire, sabe que cuando usted se sienta se le va a ver su barriguita, mejor hagámosle así para que más bien luzca su cuello, sus bustos, sus piernas y aprovechar esas áreas. Y las otras, más bien hagámosle un diseño así para que usted se sienta y se vea bien. Así es, esa es la actitud para poder trabajar. Sí, entonces tienes que buscar. Por detamir al cliente. Con pinzas. Porque donde llegaste a meter la pata, como decimos nosotros, con una palabra inadecuada, vamos a estar en problemas. Inelda, adelante. La idea de negocio es ofrecer alimentación saludable en el barrio La Bota de la ciudad de Quito. Los aspectos positivos de la competencia, el sabor de los alimentos, se puede visibilizar la cocina, por lo tanto, se puede ver el orden que existe allá y también estar en la calle principal. Los aspectos negativos es el ambiente, es muy pequeño. La atención a veces no es muy buena, es decir, no, 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 no tiene ningún tipo de valor agregado. El señor en una parte vende encebollados, pero cuando tiene le da los chifles, eso no solamente le da con canguil. Entonces, como que de pronto, pues, una vez fue porque le pone, la primera vez que fue le puso chifles y canguil y me parece excelente, pero luego ya lo fue como que eliminando, no sé. Entonces, ese me parece un aspecto negativo de la competencia. Ok. Y bueno, ¿cuál sería más o menos el precio al cual usted quería vender? Ah, se considera que es almuerzos y también platos a la carta sería. Entonces, los almuerzos no debería pasar los tres dólares porque como el barrio aquí no es muy, o sea, el, el, primero que la gente no consume mucho porque ellos mismos tienen su casa. Igual yo mismo cuando tengo emergencia, no me asocien igual yo a cocinar como en mi casa, habría que ver eso, entonces no se le podría dar un valor muy alto. Hay un dato importante, no sé qué tan viable sea si es un lugar donde la gente normalmente se cocina. Un tema de comida saludable más bien iría bien donde hayan oficinas, donde hayan chicas ejecutivas que de pronto quieran consumir ese tipo de comida y le paguen un poquito más de tres dólares porque una comida saludable no deja de costar los cuatro con cincuenta, cinco el almuerzo. Saludable, es decir, un pollito así de medio, medio asadito, una buena porción de verduras frescas, de lechugas, tomates o choclitos, lo que sea. Un jugo que no va a llevar azúcar, sino que tiene que llevar este vi, por ende es muy cara. Ahora, entonces eso yo lo de usted lo replantearía, ¿sí? Listo, gracias. Ok, y para terminar, ya me dio pena porque esto se ha ido muy rápido, pero para terminar hay una actividad que ustedes van a tener que hacer, ¿sí? Y de su negocio van a hacer un listado de costos, ¿sí? Y a ese costo ustedes le van a restar el ingreso. ¿Cómo voy a hacer eso? A ver, por ejemplo, regálenme un segundito. La compañera que, por ejemplo, me decía que tenía su restaurante de comida típica, ¿quién era? Por aquí estaba, Nelly. Nelly era la compañera que tenía su restaurante de comida típica. Sí, sí. Nelly, por ejemplo, ¿usted cómo calcula sus ingresos y sus gastos? Ya, los costos, los costos mayores que tengo, los gastos, sería en alquiler de local, transporte y también en lo que es leña. Aparte de la inversión que se hace para el de víveres y todo, para la preparación, carne y todo eso. Ok. Ahora, yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿usted cuánto, cómo sabe cuánto gana en un platillo? Me vende, por ejemplo, una carne seca con yuca, ensalada, un jugo. ¿Cómo sabe cuánto gana de eso? De eso no tenemos un valor mayor a un dólar, un dólar cincuenta. ¿En costo? ¿En costo? No. ¿En ganancia me dice o en costo? En costo. En costo, bueno, por lo general ese plato cuesta cuatro con cincuenta. Ese es precio, mi amor. ¿Verdad? A ver, usted lo vende cuatro con cincuenta. Tres dólares de inversión en ese tipo de platos. Ya, ¿y cómo lo vende cuatro con cincuenta? Cuatro con cincuenta. Ya, entonces, ¿cómo Nelly sabe que gasta tres dólares en ese plato? Porque ella le suma la carne, la yuca, la ensalada, puede que sea veinte centavos por plato del arriendo o veinticinco, puede que sean cincuenta centavos de la cocinada y otros cincuenta centavos de los costos operativos como transporte, leña, etc, etc. Entonces, en base a ello, ella sabe que preparar un plato le cuesta tres dólares. Los vende a cuatro con cincuenta. ¿No es cierto? Entonces, déjame hacerte el cálculo. ¿Te he debido para cuatro con cincuenta? Su margen es del treinta y tres por ciento. Es decir, que por cada dólar que ella vende, gana treinta y tres centavos. ¿Ok? ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer un listadito de costos. No vamos a entrar a nada de contabilidad compleja. No todas lo dominan. Entonces, ustedes van a hacer un listadito de todos sus costos. ¿Sí? Por ejemplo, de todos sus costos, si es para prestar un servicio, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso de Leti, que vende cosas de tienda, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, nosotros decimos, ay, es que el atún a mí me cuesta comprarlo. Me invento. Un dólar veinte y yo lo vendo en un dólar cuarenta. Pero es que el atún no cuesta un dólar veinte. Es el dólar veinte más unos tres centavos de luz, unos tres centavos de bodega, unos diez centavos del vendedor. Y ahí está mi costo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, Leti? Atentos que esto va para todos. ¿Qué vamos a hacer? Ok, por ejemplo, en atunes. El atún real. Mi costo de fábrica es de un dólar veinte. ¿Ok? Mis costos, mi costo de luz, agua y no sé cuantitos, cinco centavos. Mi costo de bodega o almacenamiento. ¿Ya? O de perchado, cinco centavos. Mi costo de vendedor, diez centavos. Ahí están como uno cuarenta, un ejemplo. Entonces, de ese dólar cuarenta, por ejemplo, ella dice, yo me quiero ganar el veinte por ciento, por ejemplo. Ah, ok. Entonces, ese dólar cuarenta, yo lo multiplico por el veinte por ciento y quiero decir que tengo que subirle entre veintiocho a treinta centavos más. Entonces, un dólar cuarenta más treinta centavitos es, caray, perdón, más cero punto treinta, un dólar setenta al que yo voy a vender mi atún. Sí, estamos. Sí, y el precio fábrica, un ochenta. No, yo solo les hice un ejemplo, ¿no? El atún ya ahorita cuesta más de un dólar, cuesta más de un dólar, pero más o menos para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Entonces, ustedes de su producto van a hacer una listita, van a hacer su costo, van a poner cuánto quieren ganar y cuál va a ser el precio final. Así sencillito. Entonces, cada uno tiene productos distintos, así que van a tener un listado de costos totalmente distintos, ¿ok? Por ejemplo, Germania, en el caso de usted que quiere vender la ropa, ok, por ejemplo, una blusa, ¿cuánto me cuesta? Ah, la blusa me cuesta comprarla diez dólares. A esos diez dólares yo le voy a sumar un dólar de transporte, porque tiene que ir a comprar, tal, 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 ¿sí? Un dólar de marketing, por ejemplo, porque va a hacer redes sociales y va a contratar a un diseñador que le haga las artesitas, ¿ok? Este también vienen los servicios básicos, como es, por decir, el pago de internet, de luz. Claro, por ejemplo, usted de esos costos indirectos le puede poner unos veinticinco centavos. Pero usted más o menos calculando, ¿les habla grosso modo, chicas? Porque, a ver, no es un emprendimiento donde ustedes me puedan dar un inventario, donde yo les pueda decir, ah, no, es que tienen que calcular con esta fórmula. ¿Me explico? ¿Sí? Sus emprendimientos son iniciales, son sencillos. Y aplicarle una fórmula puede encarecer el producto, porque normalmente su costo de luz, de agua de internet, es costo de vivienda. ¿Me explico? Pero vamos a ponerle un poquito al producto, porque al final es el lugar donde se embodega, donde se comercializa y donde se realiza todo. Así de esa forma, ustedes, ojo, que esto es un detalle. Ustedes van a decir, ah, no, es que como ya pagué la luz y el agua, estos veinticinco centavitos por prenda que asigné o estos cincuenta, me los voy a quedar para mí. No, ustedes lo que van a hacer es coger ese dinerito, lo van a ahorrar aparte, por ejemplo, si ustedes atienden a su cliente en una sala de su casa, entonces, para que pinten la sala de su casa, para que pongan un mueblecito nuevo, para que pongan un cuadrito, para que arreglen el baño. ¿Me explico? No es para yo irme de concierto, irme de fiesta, no, 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 no. Sí, ese dinerito, por ejemplo, digamos, ustedes, la mayoría atienden a sus clientes en sus casas, ¿no es cierto? Y ese dinero es para invertirlo, no es para gastarlo. Y ahí, por ejemplo, digamos, ustedes van a poner un dólar de venta del vendedor. Entonces, si tú vendes cincuenta prendas, por ejemplo, o dos dólares del vendedor. Si tú vendes cincuenta prendas en la semana, son cien dólares que son tuyos. Esos sí son tuyos porque es un costo de venta, del vendedor. Pero el otro costo de luz, de agua y de otras cosas, si no es para pagar eso, de pronto para darle mantenimiento al lugar donde uno va a comprar. Para que cuando vaya su cliente a probarse la blusa, al menos le inviten un café y una galletita, un chocolatito, una cola. Entonces, si ven cómo todo empieza a cambiar la dinámica. ¿Sí? ¿Qué les ha parecido, chicas, hasta el momento? Es interesante, pero a mí me queda la duda en esto del costo que le puso el atún. No, sé que es un ejemplo, pero igual me quedé así como que... Supongamos que la señora, con todo lo que le hizo, el costo del atún lo venden unos setenta y cinco, pongámosle. Pero si es que tenemos en las tiendas de al lado que cuestan menos, o sea, ¿cómo lo hacemos en ese caso? No, no, a ver. Lo que pasa es lo siguiente, por ejemplo. A nosotros, por ejemplo, digamos que el atún lo compramos en un dólar veinte, solo por ejercicio, para hacer números cerrados. Señora Leti, por ejemplo, supongamos que le cuesta un dólar veinte el atún, ¿cuál es el precio referencial que le diría la empresa que vende el atún? Sí, ellos saben dar un... Por ejemplo, si vende, pero usted póngale el diez por ciento más. O sea, lo que ellos siempre se quieren. Pero el problema es que, como digo, donde nosotros veíamos en este caso, como decía la compañera, mi competencia hace que abre un tiempo y cierra después, por la situación que ellos, claro, que venden a menos costos, pero después no pagan a los prevedores, responden, hay esa situación. Entonces, señora Leti, por ejemplo, usted va a hacer un estudio de mercado, por ejemplo, si a ustedes le dicen que el atún, supongamos, puesto un dólar veinte, y le dicen que le suba el diez por ciento, serían solamente doce centavos, ¿ya? Supongamos que usted no le pone doce centavos, sino quince centavos, ¿ok? Entonces, de esos quince centavos, diez van a ser su margen y cinco centavos tienen que separar por cada atún que venda para luz, para agua, para su sueldo, para pintar, para lo que sea. ¿Me explica? ¿Estamos claros? Sí. O separa diez centavos para todo eso y cinco va dejando de rendimiento para que siga invirtiendo en nuevos productos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si podemos comprarnos un chanchito para separar ese dinero, por favor, hagámoslo y guardémoslo bien, que ni el hijo, ni el marido, ni nadie lo vea, para... Porque, chicas, mirá, nosotros podemos empezar con una tiendita, con un local pequeño o en la sala de nuestra casa. Pero la idea es que en un momento ustedes lleguen, evolucionen y puedan tener su local, su tienda, su salón de belleza, su centro de costumbre. ¿Estamos? Esa es la idea. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, por su bondad, por su amabilidad. Por su... Verán que si mis alumnos fueran así como ustedes, de preguntones, de luchadores, de creativos, de esa sed, créanme que a mí me daría mucha más alegría seguir dando clases. Sí, pero a veces yo digo a las personas que a veces están... De pronto, no necesidad, pero con ese anhelo de emprender y de hacer algo, a veces le ponen más empeño quienes ya tienen una oportunidad de estudiar una carrera. Valoro mucho eso y les agradezco muchísimo a ustedes. Que tengan una linda tarde. Para mí fue un honor haber compartido con ustedes. Y espero verles en la próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. No, deberías preguntarnos más. Está interesante. No se vayan. Ya tengo que ir a hacer la merienda. Gracias. Doctorita, espéreme un ratito, por favor. Compañeritas harán el registro de la asistencia a la clase, porque eso va también tomado en cuenta. Y el deber, ¿tienen que subirla en el aula virtual? Sí, también el deber hay que subir. Yo me quedé con una pregunta. ¿Se la puedo hacer interna? Sí, sí, claro. La pregunta interna, ¿dónde le hacemos, Ariadna? Yo les voy a dejar aquí en el chat. Por favor. Para que me dejen un mensajito. Sí, sí. Recordarles que nos manden el link de asistencia. No está todavía para... Ya está, ya está. Ya está subido, compañera. Está. ¿Ah, sí? Sí. Ahí está mi informe. Linda tarde, chicas. Pueden desconectarse. Sí.